La implantación del sistema de gestión activa de presiones, o lo que es lo mismo GAP que el Ayuntamiento va a implantar, reducirá las averías en la red de agua en más de un 40%. Con este sistema, lo primero que tengo que decir es que la ciudad de Salamanca estará a la vanguardia de las ciudades de España en el control de las redes de abastecimiento de agua. Vamos a mejorar el servicio, minimizando las molestias a vecinas y vecinos cuando se producen esas roturas. El sistema inteligente estará ubicado en la potabilizadora. Para mejorar el servicio público de agua, el Ayuntamiento además renovará la red de distribución de agua en más de 30 calles. El objeto fundamental de este sistema es que va a regular de manera automática la presión que soportan las tuberías sin afectar a la demanda de los distintos barrios de la ciudad, evitando lógicamente la aparición de averías. El objetivo es reducir las averías en un 40% y renovar las tuberías de la ciudad. Para todo ello, se destina a una inversión de más de un millón de euros. Gracias.